Ay, yo no me voy de mi patria pa' los Estados Unidos Ay, mejor de perro en mi tierra que ser gato de los gringos Ay, de esos que se van al norte y dejan a su mujer De pronto escriben seguido diciendo que han de volver Como muy buenos maridos Allá van de lavaplatos lo que en su casa no hicieron Ay, cuando vuelven a su patria cuentan que allá hay mucha plata Y llegan gastando dinero Ay, con dólares en la balsa y reloj en la canilla También traen radios a veces, lo sigue su palomilla Es más el ruido que nueces También llegan a traer su carro con clima acondicionado Ay, las muchachas los admiran Se creen de tantas mentiras de esos que vienen norteados Ay, los primeros quince días yo los admiro también Pero antes de que llegue el mes de ellos pienso yo al revés Ya ni quien les hable bien Primero empeñan todito y luego piden prestado Ay, ya no tienen ni un amigo Y andan como el peor mendigo Y en la bolsa ni un centavo Ay, luego quieren conseguir para irse pa'l otro lado Ay, dicen mi patrón me espera Pero todo es puro engaño Antes de llegar el año Ay, dejan hijos patas raíz Y ellos se van de raíz Ay, cuando llegan a volver Ya la vieja los hizo güey Y encuentran hijos de mal Y ahora Y ahora Gracias por ver el video.